Buenos días, la Fundación Global Democracia y Desarrollo se complace en recibirles y presentarles la sexta edición del Anuario de Propiedad Intelectual, Anudopi, de la autoría de Zulay Pugui, María Liz de León Despradel, Edwin Espinal Hernández, Melisa Marrero Severino, Francisco Astudillo Gómez y Magdalena Almonte, el cual ha sido editado por la licenciada Ana Carolina Blanco. Hoy nuestra misión es presentar esta revista, que tiene como objetivo difundir las ideas de distintos autores, nacionales e internacionales, trabajos de investigación, análisis de jurisprudencia y evidentemente de la legislación sobre propiedad intelectual e industrial, para así ofrecer un panorama teórico y práctico en el que se promueva el estudio de estas importantes materias. Destacamos que este es un trabajo conjunto de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Global, y el Observatorio Judicial Dominicano, para la puesta en circulación y el conversatorio sobre el Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual. En este momento ofrecemos saludos a las distinguidas personalidades que nos acompañan en esta mañana. Abogados, jueces, académicos, amigos, y también a las personalidades que nos distinguen en esta mesa de honor. Las licenciadas Melisa Marrero Severino, María Liz de León de Espradel y Magdalena Almonte, quienes son conferencistas de la mañana e invitadas de honor. De inmediato, iniciamos las palabras de bienvenida a cargo de la licenciada Ana Carolina Blanco, editora del Anuario de Propiedad Intelectual, Anudopi. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero primero, antes de iniciar, darle la bienvenida a todos en la Fundación Global, excusar a Edwin Espinal, quien ha enviado su participación, al igual que dos autores de este año, que las envían desde Munich, Alemania. Darles nuevamente la bienvenida a Funglode, institución de pensamiento pluralista, de investigación rigurosa y excelencia académica, responsable de la publicación del Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual. Quiero explicarles, la industria editorial ha estado cambiando de manera trascendental. Con notadas casas editoriales han decidido dejar su impresión física para pasar a las impresiones digitales, sentando las bases del futuro de la publicación digital. Según un estudio de una empresa canadiense, Science Matrix, experta en análisis bibliométricos, más de un 60% de los artículos publicados son de acceso abierto. a nivel mundial. Es por esto que una de las misiones de Funglode es incentivar la creatividad y promover las realizaciones artísticas y culturales de carácter nacional e internacional. El Anuario, desde el 2015, tiene una página de acceso abierto. Nos hemos sumado a esta ola de las publicaciones digitales gratuitas. La página es anudopi.funglode.org. Ahí nosotros colgamos todo nuestro contenido para que ustedes puedan utilizarlas en sus investigaciones y simplemente hacerla de lectura por interés. Celebramos hoy la sexta edición y con esto quisimos priorizar nuestra publicación digital. Mediante el acceso abierto se comparten conocimientos y esto se traduce en oportunidades para el desarrollo social equitativo, desarrollo económico, el diálogo intercultural, la estimulación de la innovación en general. Permítanme comentarles que cuando iniciamos no imaginamos que íbamos a trascender fronteras y que íbamos a lograr indizaciones internacionales de prestigiosas bases de datos, como lo somos actualmente. Esta indización, para que se pueda entender, constituye un galardón a una publicación de investigación seria y una publicación de excelencia de producción científica y de alta calidad. En el presente número, quiero comenzar diciendo que el doctor Francisco Astudillo Gómez nos habla, en su primer artículo que colabora con nosotros, de la información no divulgada o secretos empresariales. Estos son bienes intangibles que por su valor comercial las empresas desean preservar y él hace un análisis de cómo la propiedad intelectual, a través de sus leyes y tratados internacionales, prevén la protección contra accesos ilícitos de esta información. La licenciada Magdalena Almonte nos comenta sobre las ventajas que podría brindar la tecnología del blockchain para la propiedad intelectual y ya que esta permite una mayor seguridad a la transmisión de datos que una vez compartidos no pueden ser ni alterados ni modificados y ella no va a abundar un poco más de esto. María Liz de León de Espradel nos habla en su artículo Blanding, desvistiendo las marcas sobre la tendencia de las empresas a modificar sus marcas y renunciar a sus elementos distintivos, elementos visuales y lograr con esto, como son marcas que tienen varios accesos de varios canales, lograr una homogeneización de sus logotipos y sus isotipos y esta uniformidad. Melissa Marrero Severino nos comenta sobre la apropiación cultural en la industria de la moda. Inspiración o plagio es el título, ¿verdad? Habla de las expresiones culturales y de la originalidad y la novedad como requisitos en la protección de la propiedad intelectual, lo que, como son requisitos y estas apropiaciones, estas expresiones culturales, perdón, no cumplen por lo regular con estos requisitos, pues ha facilitado a la industria de la moda apoderarse de estas expresiones culturales sin dar crédito a las comunidades. Desde fuera, la doctora Zulay Pogui nos escribe sobre los derechos intelectuales de los pueblos indígenas y la bioprospección. Habla también del protocolo de Nagoya que plantea la repartición de los beneficios de los conocimientos tradicionales de esos pueblos indígenas y los usos que hacen grandes casas farmacéuticas de esos conocimientos para la producción de medicinas. Sobre todo, ella nos comenta de cómo pudiera el Estado aportar a estas comunidades con políticas y ayudándolos, sobre todo, en las negociaciones de un beneficio equitativo. Por último, Edwin Espinal en su sección de jurisprudencia comentada nos habla de las jurisprudencias que se recopilaron en este año y dentro de ellas están del derecho de autor, gestión colectiva, competencia desleal, signo distintivo, pero sobre todo de la competencia del Tribunal Superior Administrativo y de aquellos que también de la no necesidad del agotamiento de la fase administrativa previo a la fase jurisdiccional. Yo, para terminar, quiero agradecer la colaboración de nuestro Consejo Editorial, los evaluadores, los asesores internacionales, por su esfuerzo y dedicación con nosotros y por contribuir a la mejora de la calidad de la publicación, a nuestros lectores y colaboradores por ser pilares de nuestra existencia y finalmente a nuestros autores porque cada año ceden sus derechos patrimoniales para que podamos ser también publicación digital y tener ese acceso gratuito que les comentaba a nivel mundial. A ellos quiero dejarles esta última frase de Antonio Machado, solo se pierde lo que se guarda, solo se gana lo que se da. Muchísimas gracias. Bienvenido. De inmediato pasamos a explicar la forma en que se desarrollará la presente actividad. En un primer momento tendremos nuestro panel que estará a cargo de las licenciadas Melissa Marrero Severino, María Liz de León de Pradel y Magdalena Almonte que están con nosotros presentes aquí en la actividad. En un segundo tiempo tendremos la intervención del licenciado Edwin Espinal Hernández quien nos compartirá un breve análisis acerca de la jurisprudencia seleccionada para este anudopi. Y por último tendremos la conferencia de los doctores Zulay Pugui y Francisco Astudillo Gómez. En esta oportunidad daremos paso ya a nuestro panel y a la jornada de ponencias de las licenciadas Magdalena Almonte, María Liz de León de Pradel y también Melissa Marrero Severino. Paso a leer brevemente su semblanza. Magdalena Almonte es socia y directora de Ulises Cabrera y abogados. Firma en la que dirige la División de Propiedad Intelectual y Regulación. Además es docente de Propiedad Intelectual y Derecho Empresarial por la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra y la Universidad Acción, Proeducación y Cultura. Es miembro activo de múltiples organismos nacionales e internacionales relacionados con la propiedad intelectual. En esta oportunidad no presentará su artículo Blockchain y Propiedad Intelectual posibles usos y avances en su aplicación. La licenciada María Liz de León de Pradel es licenciada en Derecho graduada Magna Cum Lauden por la Universidad Pontificio Universidad Católica Madre Maestra. Asimismo posee maestría en Derecho de los negocios corporativos por las mismas universidades. Además posee maestría en Derecho y Negocios Marítimos de la Universidad Abad Oliva Ceú Barcelona, España. Abogada asociada de la firma Hedrick Rizik Álvarez y Fernández dedicando su ejercicio al área de propiedad intelectual y asuntos regulatorios. Nos presentará el Blanding desviziendo las marcas. La licenciada Marreo Severino es asociada de la firma Hedrick Rizik Álvarez y Fernández habilitada para ejercer el derecho en la República Dominicana y en el Estado de Nueva York. Es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, Maestría en Derecho de la Información Innovación y Competencia enfocada en la propiedad intelectual por la New York University. Durante el año 2017 participó en un programa de pasantía legal de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual asistiendo en los temas de innovación y propiedad intelectual promovidos por esa misma organización ante las Naciones Unidas con su sede en New York la cual nos presentará su artículo Apropiación Cultural en la Industria de la Moda Inspiración o Plagio. Las recibimos y pedimos un fuerte aplauso. Bueno, buen día. Magdalena Almonte de este lado. Creo que me encanta tal vez la dinámica de esta ocasión porque creo que lo hace más personal, más cercano. O sea, que aunque entiendo que habrá sucesión de preguntas, siéntanse libres también de sentirse como cómodos con el desarrollo del tema. Tuve un reto o me surgió un reto que era escribir sobre blockchain y propiedad intelectual por dos motivos. Porque, no sé ustedes, pero se habla muchísimo del blockchain en todos los ámbitos, incluso el de propiedad intelectual y era mi sentir que la mayoría de veces que escuchaba sobre el tema de propiedad intelectual, aunque se escuchaba interesantísimo, la realidad era que no veía artículos lo suficientemente profundos en la investigación o en el beneficio o no de lo que es el blockchain en la propiedad intelectual. Y siendo abogada, es un reto precisamente porque es un tema bastante técnico, pero sí, sí quería ver realmente si había una posibilidad de dar valor a la propiedad intelectual en lo que es el desafío de la persecución, de la protección y persecución de lo que es la propiedad intelectual. Entonces, básicamente, por eso se trata de una investigación de sus posibles usos y el avance en su aplicación pues ya viene aplicándose. El tema es, y lo veremos más adelante, en qué sentido, quiénes lo aplican y cuáles son los retos que hacen que todavía no sea digamos de aplicación universal como muchos esperarían. La realidad es que la tecnología ha avanzado de manera trascendental y ha hecho que las industrias crezcan de manera vertiginosa e inesperada. Incluso, coloco en mi artículo, de una manera incluso disruptiva para lo que es el ordenamiento legal y social existente. Ese ha sido el gran tema de la tecnología, ¿verdad? En la manera de que se aplica ha sido elemental, fundamental, considerado un hito, pero en la parte de ordenamiento legal y social pues ha sido un poquitico disruptivo. La realidad es que no ha cambiado todo un mundo que conocíamos o que conocemos y que ha sido un verdadero reto para los legisladores el hacer esa combinación o esa nueva legislación incluso que la adopte por los beneficios que trae pero asimismo que se puedan seguir garantizando lo que son los derechos y los deberes de cada quien que es ahí donde ha entrado un poquitico en conflicto. Pues la realidad es que el blockchain o cadena de bloques se ha catalogado incluso como un invento innegablemente ingenioso y verán del artículo que no lo dudo parece ser que así lo es y hay mucha experiencia en ello incluso se ha hablado de que puede ser el artífice junto con el internet de las cosas de la llamada cuarta revolución industrial estamos hablando de algo bastante grande como lo fue en su momento la máquina de vapor la imprenta y demás su creación fue en el 2009 y estamos quiere decir en el 2019 o sea tenemos 10 años ya de una tecnología creada que todavía está en conversación y todavía está en investigación sus posibles usos sin embargo ha probado cierta experiencia positiva en lo que es el sector financiero con las criptomonedas y no nos vamos a adentrar mucho ahí porque como abogada tengo también mis observaciones en lo que serían las consecuencias legales y el posible reconocimiento de una criptomoneda eso es harina de otro costal pero la realidad es que independientemente del ordenamiento jurídico que lo acepte o no lo acepte del país que lo haya lo haya acogido o no lo haya acogido la realidad es que mientras tanto el negocio está en las redes o sea en el internet en general y siendo precisamente tan estudiada a partir de esa experiencia por muchas industrias pues la propiedad intelectual no podía quedarse atrás y también ha sido estudiada en ese sentido por lo cual vamos el objetivo de este artículo como les decía era plasmar básicamente los distintos usos que se encuentran disponibles actualmente en el blockchain y la idoneidad o no de incorporar la tecnología en los procesos o incluso en el reconocimiento del resultado de dichas iniciativas privadas veremos por ende lo que son las iniciativas privadas algunas iniciativas públicas sus beneficios y sus retos para iniciar entendamos primero que es blockchain de manera muy somera más que nada porque no sé si todos estamos en la misma página pero de verdad que se habla bastante del tema y su nombre incluso lo dice block y chain block de bloque y chain de cadena y básicamente lo que forma es cadena de bloques que se refiere a unos bloques informáticos que se llenan con datos y van formando una cadena entre sí ese es básicamente el blockchain ahora la parte un poquitico más técnica es cuáles son las bondades del blockchain o sea ok es una cadena de bloques informáticos que contiene datos pero ¿qué es lo que lo ha vuelto tan maravilloso a nivel general? no ni siquiera solamente en pay y uno de ellos está la utilización de de la red peer-to-peer que no es novedosa en sí la red peer-to-peer pero digamos que es básicamente que la información no sea controlada por una sola entidad como una base de datos tradicional que es lo que tenemos hoy día sino que esté conectada a distintos puntos o usuarios vía internet y eso ayuda a minimizar el riesgo de fallos pérdida y alteración por un solo usuario tenemos a su vez dos ya novedades muy puntuales del blockchain que es el hashing la palabra hash significa resumen criptográfico y sirve como una especie de huella digital que lo que busca es garantizar la inmutabilidad de la información compartida por blockchain en palabras llanas le otorga como una codificación a ese hash el hash es un código que se le otorga a ese bloque y no puede ser modificado sino que en caso de modificación se crea otro código y por ende se ve siempre la historia de esas modificaciones y no así una modificación me la ganaría de cualquier persona sino que hay que ver la historia siempre parte de un bloque anterior y por eso se habla de que es inmutable y eso es algo que realmente es favorable en el mundo del internet el timestamping que es el sello del tiempo también es una novedad con el blockchain y hace alusión al mecanismo que permite demostrar que una serie de datos ha existido y que no ha sido alterado desde un tiempo específico puesto que la combinación del hash de otorgar el hash y el timestamping que dice exactamente cuando fue creado ese bloque entonces permite esa historia que le comentaba de bloque y de datos la descentralización se ha manifestado como algo importante y no creo que haya sido por los abogados sino por los usuarios puesto que las personas que abogan mucho por el blockchain abogan también por la descentralización de la base de datos y lo digo que no lo ha sido muy por abogados pues incluso con la criptomoneda el que la conoce un poquito viene siendo como una especie de rebeldía a lo que es el sistema financiero actual entonces claro el que aboga por una mayor libertad de mercado etcétera pues entonces es bastante pro blockchain lo cual no quiere decir que no lo sea yo particularmente pero como abogada denoto mucha facilidad de lamentablemente cometer una serie de delitos por esa vía que son justamente lo que ha lo que ha provocado que el mundo financiero sea como lo conocemos hoy día o sea mucho más rígido y mucho más burocrático y finalmente la actualización al instante estamos hablando de conexión de internet o sea yo realizo una una alimentación un bloque hoy y ya al instante todo el que está en la red pues puede ver el cambio realizado o el aporte realizado pues veamos directamente el uso en propiedad intelectual en propiedad intelectual se ha hablado para tres usos bueno yo los he como aglomerado en tres usos lo que es como medio de prueba bueno primero empezar perdón diciendo que ustedes conocerán que la propiedad intelectual uno de sus mayores agresores de manera indirecta ha sido justamente la tecnología o sea así como la tecnología ha avanzado mucho producto incluso del apoyo de la propiedad intelectual o sea producto justamente de ese apoyo de la invención y ese apoyo justamente de la autoría y ese apoyo de los diseños y demás elementos de la propiedad intelectual el mismo avance tecnológico ha provocado muchos daños a la misma ¿por qué? porque estamos hablando de que el internet existe de que la imprenta existe y ahora estamos hablando de que puede haber una reproducción masiva una distribución masiva y lacerar los derechos de los autores o inventores o titulares de propiedad intelectual entonces pues desde hace mucho cada uno de esos factores pues se viene estudiando como la misma tecnología puede ayudar entonces a digamos a rescatar lo que es justamente el elemento fundamental de la propiedad intelectual que es la exclusividad y el reconocimiento de la persona ¿verdad? titular o inventor o autor y por ende un reconocimiento tanto moral como es también la parte pues patrimonial y el blockchain pues entonces se ha visto como una forma de lograr o de evitar esa apropiación indebida esa la ilicitud la piratería la falsificación y todo tipo de infracción como medida de prueba se ha tocado la posibilidad de que se identifique como estamos hablando de una base de datos de quien es el autor y quien en un derecho de autor en caso de derecho de autor o quien es el titular de un derecho de propiedad industrial y uno de estos por ejemplo se refiere a que sin necesidad de obtener un registro por ejemplo en el derecho de autor no tengo que obtener un registro eso lo conocemos pero el blockchain podría ayudar a por lo menos identificar un primer uso o un primer momento de de lo que es la autoría en signos distintivos por ejemplo obviamente está el registro común tradicional obligatorio por ley pero podría verse lo que es un primer podría ser un medio de prueba para un primer uso o lo que se le llama distintividad adquirida o sea cuando la adquirí poder probar en qué momento se realizó y eso quedaría ahí reflejado lo que es invenciones y secreto industrial hay que ver porque la patente hay patentes que no lo quiero registrar como patente pues no quiero hacerlo público todo el contenido y esa es una vía de uno poder dar sin dar todo el contenido dar unas ciertas pinceladas y poder también demostrar que yo fui el inventor y no otro eficientizar incluso los registros públicos porque no es solamente como el tema de privado sino también que el registro público se vea eficientizado utilizando este este elemento y cree más confianza que es lo que se está perdiendo en el sector público como una manera de gestión de derechos y cómo se gestionan los derechos bueno uno es logrando automatizar ciertos procesos o contratos como las licencias los contratos de licencias los pagos de regalía en tiempo real gestionando transacciones como la comunicación al público de obras musicales y ahí me refiero a que a veces nosotros tenemos nos llega contenido de internet y que nosotros queremos respetar la autoría de la persona y queremos respetar el derecho y no desconocemos totalmente a quién que se lo tenemos que otorgar esta es una manera que vamos a ver los retos pero una manera que dicen los expertos que pudieran ayudarnos a permitir que eso se realice combatir la falsificación creo que es uno de los mejores de todos los usos que pude estudiar que podría funcionar ¿por qué? porque hacer un bloque de cadenas una persona un fabricante o un titular de derechos por ejemplo de diamantes se habla mucho que son elementos muy de alta gama de exclusividad y codificados yo puedo hacer una trazabilidad de dónde ha llegado que una persona lo haya comprado hoy directamente a mí y se puede ver quiénes han comprado anteriormente cuestión de que cuando usted vaya a adquirirlo usted pueda saber si lo está adquiriendo de la persona real que se supone ser titular incluso no solamente de alta gama hay empresas de fabricación masiva que lo han visto favorable para ellos para evitar la piratería porque también lo codifican y evitar también perdón la falsificación de productos allá el tema de no demarcan en sí básicamente sino también del producto o la alteración de productos por el mismo tema de que tiene la trazabilidad de ese lote finalmente los retos ustedes dirán bueno pues todo es muy bueno todo es bueno pero porque no se aplica del todo uno porque lamentablemente es un tema muy técnico y todavía crea mucha desconfianza en ese valor de criptográfico de hecho ya empieza a generar inconvenientes en el tema de las criptomonedas y por ende si se hablaba de tanta inmutabilidad y empieza a ver como dicen ahí el que se inventa el beneficio se inventa también la trampa algo así más o menos el dicho parece que ya hay personas que han podido lograr lacerar un poco esa inmutabilidad el reconocimiento probatorio hasta qué punto un tribunal ahora mismo con la legislación actual estamos conversando le daría igual reconocimiento cuando la ley no lo menciona la ley no se refiere al mismo y la forma de crearlo no sé si se dieron cuenta está de cada quien igual hay que probar eso en justicia cuando otra persona intervenga y entienda que no que no es una información que fue una información errada la dualidad de función pues muchos dicen bueno lo hago por esta vía y la realidad como yo le decía ahorita la descentralización evito ir a los organismos públicos pero no no funciona tan fácil o sea el organismo público por ley tiene un reconocimiento que no lo tienen los organismos privados si no han sido por ende reconocidos como medio de prueba yo diría que es puede utilizarse desde ya porque hay varias vías pero no como un medio de prueba es refutable sino como un principio de prueba que los que conocemos como los que somos abogados sabemos que un principio de prueba es básicamente que permite toda prueba en contrario solamente que mientras esa prueba en contrario pues aparezca vamos mientras tanto nos sirve como prueba en lo que otra persona pues pueda encontrar una prueba mayor de la ilicitud o de de la falta de valor probatorio realmente de ese documento ha habido esos son los retos y los beneficios han habido muchas iniciativas privadas que no las voy a comentar una a una para nada pero solamente para que ustedes conozcan que todo esto de lo que se puede realizar ahora mismo existe existe pero por iniciativas privadas o sea está de usted confiar o no confiar eso es la misma situación que la criptomoneda usted confía en ella invierte en ella o no invierte en ella conoce las consecuencias o no conoce las consecuencias cree que realmente va a obtener lo que entendió que obtenía o cree que al final no yo digo que la criptomoneda vuelvo y digo no la satanizo ni mucho menos pero la realidad es que los que estén ahora ganarán bastante pero hasta qué punto llegará tomando en cuenta que es un tema de mercado y que no está regulado sin embargo el sector público ha sido mucho más mucho más como decirlo rezagado y sí porque es su labor garantizar o sea a diferencia del sector privado que es básicamente la innovación y otorgar medios mecanismos etcétera el sector público tiene que hacer todo eso pero lo tiene que hacer de una manera que garantice realmente los derechos de quien posea el derecho y al parecer no ha podido lograr o encontrar ese punto medio que realmente lo permita Estados Unidos como uno de los países verdad tope de la de la de la tecnología apenas está evaluándolo estamos hablando de algo de 10 años una tecnología que ya tiene 10 años está apenas todavía evaluándolo mientras tanto Arizona que uno de sus estados pues ya ha tomado un paso trascendental y es que ha reconocido de manera expresa en su legislación lo que son los registros firmas y contratos inteligentes realizados a través del blockchain o sea que ese estado en particular ha hecho un avance no así el país la unión europea igual también solamente revisando y Estonia si se puede decir que ha realizado también un avance y es que ha implementado lo que son la misma tecnología y el reconocimiento explícito a la tecnología siendo considerado por ende uno de los estados más abiertos al cambio Asia por su parte que también es del continente que más avanzado tecnológicamente países como Japón Corea del Sur y China han creado juzgados especializados para manejar conflictos relacionados al internet y por ende han admitido los registros de información hechos en blockchain como medios de prueba dando un paso a lo que son los litigios cibernéticos esto es algo a los que nos gustan estos temas de dar seguimiento en esa área entonces como pueden ver hay muchos beneficios los retos son grandísimos los países todavía no se atreven del todo a reconocer completamente y demás se sigue estudiando porque se entiende que puede haber mucho beneficio pero como yo siempre digo lamentablemente el derecho siempre tiene que ir pasos detrás del avance pues tiene una serie como insistía de garantías que reconocer y que mantener que lamentablemente la tecnología no vela por ellas por sí sola eso fue mi presentación muchas gracias muchas gracias Magdalena vamos a pasar inmediatamente con María Liz y así sucesivamente con Melissa buen día mi nombre es María Liz de León en esta oportunidad he preparado el artículo de Blanding desvistiendo las marcas iniciamos el artículo resaltando la tendencia que tiene el ser humano a identificar sus pertenencias o sea el ser humano siempre se inclina por la individualización y siempre lograr diferenciar una cosa de la otra por eso no nos sorprende que en el ámbito comercial las empresas también se hayan inclinado por invertir en sus marcas lanzar signos novedosos creativos que el consumidor se encuentre se sienta atraído a ellos entonces para facilitar esto las marcas no solamente están compuestas por palabras que a veces son muy contagiosas sino que también las ayudan para facilitar la identificación y las incorporan diseños trazos dibujos texturas formas colores todo esto englobado puede lograr una experiencia entonces la experiencia lo que va a hacer es que va a permitir que el consumidor se sienta parte de el consumidor asienta ese sentimiento con el que se relacionó con la marca permitiéndole realmente crear un vínculo entonces hemos podido observar en el último año que las empresas precisamente parte del entorno comercial han iniciado un cambio en su imagen en sus logos ¿qué pasa? que este cambio tiene una corriente un poco distinta a lo que hemos venido observando el cambio estos cambios lo que los caracterizan es que son logos nuevos más simples más relajados joviales balanceados y esto es lo que conocemos como blanding el blanding es la tendencia de despojar los signos distintivos de sus caracteres visuales que los distinguen de los demás y dejan de lado sus diseños singulares para mezclarse el origen de esta tendencia la podemos observar con el auge de la era digital y la necesidad que sienten las empresas de conectar con el público millenial esto es lo que podemos observar en la imagen google desde el 1998 viene haciendo cambios en su logo y vemos como ellos han ido suavizando la tipografía han eliminado el signo de admiración pero han mantenido sus letras multicolores que es un distintivo automático de google pero en el caso de las marcas de moda como se puede observar ellos han pasado de tipografías estilizadas a tipografías totalmente sin diseños sin muchos adornos sin grafías esto esta tendencia es lo que hemos venido observando y es por esta razón que en el artículo nuestro desarrollo principal nuestro enfoque han sido las implicaciones legales que pudiera tener esta tendencia en el futuro en primer lugar pudimos identificar quizás un riesgo de confusión partiendo del hecho de que el consumidor al ver las tipografías tan similares le cueste de entrada poder identificar automáticamente de qué marca se trata sino que va a tener que prestar la atención para poder realmente leer cuál es la que está segundo lugar una irregistrabilidad de los nuevos diseños ya que al estar compuestos por tipografías de uso común que todo el mundo tiene acceso probablemente la autoridad competente no estime que sea prudente otorgar una exclusividad una tercera implicación pudiera ser también la declaración de desuso de los diseños registrados anteriormente ya que si transcurre el periodo de tiempo estipulado legalmente otras personas pudieran realmente empezar a adentrarse en los diseños anteriores y tomar algunos caracteres quizás no reproducirlos del todo ya que son marcas que han adquirido una distintividad a pesar de que la hayan despojado sus caracteres distintivos visuales pero pudieran tomar rasgos pinceladas de cada una y registrarlas entonces esto es un riesgo al cual se pueden enfrentar en el futuro y finalmente tenemos un incremento en las infracciones marcarias y falsificaciones algunos autores como podrán ver en el artículo señalan que este concepto del blanding va a disminuir la piratería sin embargo realmente es un riesgo yo diría que 50-50 porque al despojarte de tus caracteres distintivos y asumir una tipografía de mucho más fácil acceso realmente el acceso a poder falsificarla al poder copiarla es mucho más fácil o sea realmente muchas veces en las copias uno puede identificarlas por los rasgos por los trazos porque no no hay un acabado perfecto sin embargo con este tipo de tipografía pudiera realmente lograrse un acabado un poco más terminado que pueda confundir un poco más al consumidor en la república dominicana todavía no hemos visto esta avalancha de cambios de marcas despojándose de sus tipografías distintivas pero tenemos un caso que es el de Plaza Lama en el cual que quizás no lo hizo obviamente parte de esta tendencia conscientemente pero se despojó de su tipografía estilizada el Plaza Lama en letras anchas con colores brillantes con una terminación delineada por fuera y la supertienda acompañada de su placa que está que lleva una corona en el medio para adoptar una tipografía sin adornos plana diciendo exactamente lo mismo pero de una manera más clara y vamos a decir que relajada entonces las conclusiones esto pudiera ser una tendencia meramente mercadológica que como pudimos ver puede tener implicaciones en el ámbito legal realmente quizás las empresas para tomando esta decisión lo que están tratando de hacer pragmáticas para poder adentrarse en el mundo del mercado omnicanal pero como pudimos ver tiene un gran detrimento en el valor de la marca afecta también en la protección de la contra las infracciones y nada nos encontramos en un terreno incierto ya que vamos a tener que esperar que se suscite algún conflicto para ver cuál es la posición de las autoridades competentes tanto local como internacionalmente gracias buenos días mi nombre es Melissa Marrero y yo les voy a presentar el artículo que escribí que se llama apropiación cultural en la industria de la moda inspiración o plagio vamos a ver si sube el pavo ok bueno el de abajo ok ya bueno como pueden ver en la imagen la idea del artículo surgió a raíz de en junio no sé si recuerdan Carolina Herrera lanzó su última colección de verano primavera del 2020 llamada resort 2020 como pueden ver a raíz del lanzamiento de la colección hubo un mar de críticas en la industria de la moda incluso la secretaría de turismo de México hizo una denunció la colección abiertamente y públicamente al entender que los diseños copiaban bordados texturas y estilos de comunidades tradicionales de México distintas esto es algo que ha venido pasando repetidas veces en la industria de la moda sin embargo con el paso de los tiempos ha venido o sea el rechazo de la industria y de las comunidades tradicionales y de los países mismos ha ido creciendo entonces en base a este a este suceso vamos a decir fue que me vino la idea de escribir al respecto porque en la industria de la moda primero muchos piensan que todo está inventado que cómo va a ser que alguien puede adueñarse o ser titular de un diseño o un bordado o algo porque piensan todo el mundo realmente piensa que todo ya está creado y simplemente son réplicas de algo existente cómo se va a cómo un vestido se puede volver algo innovador cómo un pantalón puede tener un titular propio entonces a lo largo de este artículo nosotros hacemos un análisis legal de la aplicación de ciertas ramas de la propiedad intelectual tanto en la industria de la moda y en las expresiones culturales que como vamos a ver son de titularidad colectiva y muchas veces se encuentran pisoteadas o bueno replicadas vamos a ver por la industria de la moda entonces ahí viene la pregunta de si realmente implicaría un plagio al no tener una titularidad como decir de una persona una autoría propia o simplemente una inspiración que no debe limitarse a a los derechos exclusivos de una comunidad de un país o de una persona en primer lugar hay que en el artículo señalamos la gran distinción entre lo que es un patrimonio cultural y una pieza de moda el patrimonio cultural es un legado una herencia cultural que trasciende en el tiempo tiene un origen antiguo tradicional sin embargo su uso se ha reiterado en el tiempo y sigue constante es parte de de una cultura de una sociedad de una comunidad y con eso también no se señala nada más aquellas comunidades indígenas que tal vez el caso de Carolina Herrera aludía a eso próximamente vamos a ver ejemplos de cómo no solo en comunidades indígenas ha pasado este tipo de rechazo y bueno y de apropiación sino que en cualquier elemento cultural podemos determinar un patrimonio a raíz de una comunidad determinada sea este tangible o intangible en los elementos intangibles del patrimonio cultural es que vemos esos diseños esta forma de vestir incluso los estilos son parte del patrimonio cultural de acuerdo al UNESCO o sea cuando pasa la apropiación cultural vemos que la apropiación cultural los doctrinarios dicen que la apropiación cultural pasa cuando no se acredita el origen real de las cosas en el caso que vimos de Carolina Herrera el boom más grande fue que cuando se lanzó la colección su diseñador indicó que los diseños abocaban elementos vivos coloridos y juguetones de la cultura latina sin embargo no hacía referencia a estas comunidades que les prestaron sus diseños para esas hermosas creaciones que hoy están en venta entonces ahí es que viene el tema de la apropiación cultural y la pregunta que nos hacemos ahora o sea tienen de verdad esas comunidades el derecho o esas sociedades el derecho de decir no esto es mío y tú debes reconocérmelo incluso tendrían ellos un activo patrimonial que pueda traducirse económicamente y todo esto de cara al ambiente de la moda el efecto culturalmente de este tipo de apropiaciones realmente es bien detrimental para estas comunidades y es que el significado cultural e histórico que tienen estas piezas o estos estilos se va diluyendo y va creando estereotipos para muchos o sea realmente en República Dominicana no tenemos tal vez una comunidad tradicional así tan apegada pero para vamos a ver en los ejemplos por ejemplo en la India el uso del sari no es algo que los indios quieren vulgarizar eso va apegado a su cultura y representa algo para ellos entonces no es lo mismo por ejemplo un vestido el que tengo hoy puesto a un sari porque el sari tiene un significado histórico cultural y bueno entonces eso es lo que el tema de la apropiación cultural trata de impedir que se vulgarice y que se creen estereotipos que ni siquiera van ligados a la realidad cultural de la creación del diseño bueno ahí eso miren como le decía por ejemplo estos ejemplos la pasarela con las modelos utilizando rastas en el pelo esto fue una denuncia grave considerada grave en la industria de la moda porque todas las modelos eran caucásicas sin embargo evocaban estilos culturales de la raza afroamericana entonces esa es la pasarela de Valentino y Marc Jacobs también hizo una pasarela similar en el mismo tiempo que fue totalmente criticada también vemos como otro diseñador ahora no recuerdo el nombre pero está en el artículo utilizó el niqab musulmán y trató de modernizarlo esto fue altamente criticado esta colección ni siquiera salió en venta porque o sea eso lo sintieron bastante discriminatorio y como que insultaba la cultura en el caso de Urban Outfitters ellos tiraron lanzaron una colección que utilizaba elementos de la cultura navajo que pasa como vamos a estudiar próximamente la cultura la comunidad navajo en Estados Unidos hizo algo muy inteligente ellos registraron algunos de sus diseños y el mismo nombre navajo como marca en los Estados Unidos ellos lograron obtener eso porque ellos todavía utilizan esas vestimentas tradicionales lograron obtener la protección marcaria y por la protección marcaria que ya habían obtenido ellos ganaron la batalla o sea pudieron presentar una demanda a Urban Outfitters la ganaron y como resultado es que Urban Outfitters bueno la comunidad navajo le consiguió una licencia de uso a Urban Outfitters por esta licencia entonces ahí sí se vio una remuneración económica de estos diseños o sea que no todo tiene que ser malo bueno ahí se ve un poco pequeño pero básicamente en el artículo desarrollamos cuatro cuatro ramas de la propiedad intelectual en primer lugar el derecho de autor que bueno claro los diseños uno automáticamente piensa que el derecho de autor los podría proteger de manera absoluta y por qué no sin embargo el derecho de autor o sea el convenio de Berna habilita la protección a diseños y a bordados y todo eso como parte de obras de arte aplicada y sin embargo permite a cada estado contratante a que haga las regulaciones internas de este tipo de derechos esto lo que da lugar es que en muchos estados por ejemplo en Estados Unidos ellos expresamente prohibieron que las obras de arte aplicadas se utilizaran en vestimentas por ser útiles y también en muchas otras jurisdicciones por ejemplo tienen la doctrina de separabilidad que dicen que para que aplique la obra de autor el diseño debe ser debe poderse separar y ser en sí suficiente para poder ser considerado como una creación de un autor o sea un vestido por si solo no lo puede ser sino tiene que ser un elemento auténtico original que cumpla con los requerimientos de cada jurisdicción de derecho de autor y si se puede separar de ese artículo útil entonces si pudiera ser conferido cuando nos ese del lado de cómo aplicaría para la moda sin embargo si vemos las expresiones culturales es un tanto difícil que aplique el derecho de autor porque no existe autoría misma o sea es una comunidad que siguen unos patrones unos diseños por muchas veces por cuestiones religiosas culturales sociales históricas entonces como no se puede atribuir una autoría una originalidad es muy difícil que el derecho de autor aplique voy a pasar para enseñarles un caso muy interesante este caso pasó en el 2015 en Francia la marca Net Apporter es bueno el diseño que ven en la parte de Net Apporter es un diseño de una diseñadora llamada Isabel Marant cuando ella sacó ese diseño en el 2015 la comunidad una comunidad de Oaxaca y con ayuda del Estado Mexicano porque ellos han sido bien activos defendiendo los derechos de sus comunidades tradicionales se quejó y dijo no ese diseño es exactamente igual al de nuestra comunidad y si lo ven o sea realmente lo replica idéntico no hay nada de original en el diseño de Isabel Marant ante las acusaciones Isabel Marant salió públicamente diciendo que no que eso no es así que ella ni conocía de esa comunidad que no que eso fue ella de su cabeza que pasa poco después en el mismo año 2015 la marca Antique Batik sacó bueno tenía ese diseño que ven a mano izquierda ya en el mercado y demandó ante los tribunales de Francia por la autoría o sea por la propiedad de la creación de ese diseño y acusando a Isabel Marant de copia lo curioso es que la corte francesa desestimó la demanda dijo que ninguno tiene razón porque la comunidad la que de verdad tiene la autoría es la comunidad mexicana o sea al final ninguno se quedó con nada porque ellos si reconocieron en Francia que la autoría y el reconocimiento debe ir a la comunidad tradicional entonces también pasando ya al derecho marcario como ya María Liz habló y se vio en los ejemplos que ella citó la industria de la moda ha utilizado el derecho marcario como uno de sus principales sistemas de protección creando marcas fuertes o sea más que proteger diseños propios ellos se han encargado de crear marcas fuertes visuales y denominativas para impactar al consumidor y por eso es que vemos que por ejemplo un vestido en Zara puede costar X pero si el mismo diseño lo está vendiendo Oscar de la Renta el vestido es excesivamente mucho más caro a pesar de que el diseño sea muy similar entonces en la industria de la moda han han optado por este tipo de protección el derecho marcario como verán ya en el artículo entonces no aplica muy bien a las expresiones culturales aunque así por los requisitos de territorialidad aunque ya vimos el ejemplo de cómo la comunidad navajo ha aplicado ha podido obtener derechos marcarios respecto a su diseño sin embargo por ejemplo en el caso de Carolina Herrera volviéndonos atrás una marca internacional las comunidades mexicanas nunca podrían restringirla a ella si hubiesen obtenido el derecho marcario por el tema de la territorialidad en el derecho de marcas también se analiza los diseños industriales que al final son un proceso tan complejo y tan largo que ni para la industria de la moda ni para las expresiones culturales pudiera ser utilizado efectivamente y por último analizamos el tema de indicaciones geográficas que si pudiera aplicar muy bien para casos de expresiones culturales ya se ha visto con algunos tipos de sari en la India con la tela satinada de Tailandia y en otros casos de diseños de moda sin embargo obviamente no aplicaría bien para la industria de la moda entonces analizando esto básicamente quien tiene la autoría quien tiene el derecho sobre lo que se puede replicar o que se puede plagiar los defensores de las comunidades tradicionales y de los estilos históricos culturales y estas expresiones lo que promueven es que se les reconozca la autoría y el origen a estas comunidades o sea no se trata de quien tiene la razón o necesariamente dame un cheque sino de no expongas como tuyo algo que pertenece al mundo pertenece a mi comunidad y básicamente ahí es que va el plagio y bueno la organización mundial de propiedad intelectual de propiedad intelectual tiene incluso un comité que está trabajando arduamente desde hace varios años en hacer prevalecer estos recursos tradicionales de cara a la modernidad muchas gracias de propiedad de propiedad de propiedad de propiedad Gracias.